¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing. Esta vez vamos a hablar de cómo podría ser el próximo nuevo juego de Animal Crossing. Pero no me refiero al próximo en el que tengamos nuestra isla o pueblo junto a nuestros vecinos, no. Me refiero a uno que podría servir como spin-off, así como lo fueron Happy Home Designer para 3DS y Amiibo Festival para Wii U. Antes de empezar el vídeo, te recuerdo que puedes suscribirte si te encanta Animal Crossing, darle a me gusta si te gusta el vídeo y dejar tu opinión o teorías en los comentarios. Ahora sí, empecemos. Bueno, primero voy a hacer hincapié en que todo lo que dedica en este vídeo sobre futuros juegos no anunciados son teorías, que ojalá se hagan realidad. Para empezar, tenemos Animal Crossing New Horizons, que con la actualización 2.0, Nintendo nos aseguró que no habría más actualizaciones grandes ni gratis ni de pago para el juego. Pero al poco de salir la actualización, añadieron en una actualización más pequeña algunos nuevos objetos del Zodíaco, por lo que sigue existiendo cierta probabilidad de que haya actualizaciones menores. Por otra parte, tenemos el caso de Animal Crossing New Leaf, que después de 4 años de su lanzamiento en Japón recibió una gran actualización, Welcome Amiibo, que revitalizó el juego por completo. Lo que hace posible que veamos algo parecido en New Horizons en el futuro. Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy en Animal Crossing New Horizons no podemos ir de tours con Tortimer. Ahí es donde quería llegar. Los tours en Animal Crossing New Leaf eran minijuegos que podías jugar solo o con amigos. Pero ¿por qué desecharon una idea tan buena? Pues aquí viene mi teoría. El próximo spin-off de Animal Crossing volverá a ser un juego party, como lo fue Amiibo Festival, pero con varias mejoras. Entre esas mejoras, la existencia de minijuegos creados a partir de la idea de los tours que se podían hacer en el New Leaf. No se me ocurre otra razón por la que Nintendo habría quitado los tours que la de poder añadirlos a otro juego. En mi opinión, Animal Crossing Amiibo Festival no fue una idea tan mala, solo que se quedó a medio gas y con algunos detalles por pulir. Era como un Mario Party de Animal Crossing, pero sin minijuegos entre las rondas. Tirabas el dado, avanzabas y ganabas felices puntos. Tirabas, avanzabas, perdías felices puntos. Tirabas, avanzabas, ganabas vallas. Y así entre 30 y 31 veces, porque había tantas rondas como días tenía un mes. Y el tablero, además, siempre era el mismo. Pero aún así tenía mecánicas muy interesantes, como la venta de napos para conseguir puntos en las rondas, la visita de diferentes personajes especiales que alteraban la jugabilidad, buenas adaptaciones de eventos y de los torneos, y algunas cosas más. Con la introducción de estos nuevos tours como minijuegos entre rondas y algunos cambios menores, se le podría dar una vuelta de tuerca que lo podría convertir en un juego realmente divertido, que se parecería mucho más a un Mario Party o un Wii Party. Además, aparte del renovado tablero con minijuegos, se podrían incluir ciertos modos de juego, como los que también había en Amiibo Festival. Uno de esos modos de juego podría ser el juego libre, en el que podríamos jugar minijuegos sin parar como lo hacíamos en el New Leaf. También se podría añadir, por ejemplo, el puzzle League, introducido con la actualización de Welcome Amiibo. Bueno, habría que añadir unos cuantos minijuegos. Y a todo esto se le añadiría el poder jugar online con tus amigos. Esta idea sin poder jugar online se quedaría en nada, pero ya es normal poder jugar online en juegos que hasta hace pocos años era impensable. Ya podemos jugar multijugador online al Mario 3D World, al Mario Maker y hasta al Mario Party Superstars, por lo que sería muy fácil implementar el online en este juego también. Para recuperar la esencia total de la isla del New Leaf, se me ocurre que el menú del juego fuese una isla no mucho más grande que la del New Leaf, en la que pudiésemos decorar con objetos, flores y arbustos que fuésemos desbloqueando al jugar al juego. Por supuesto, esta mini isla serviría de lobby cuando jugásemos con nuestros amigos, y nos podríamos hacer fotos. Una última idea sería la posibilidad de sincronizar con nuestra isla de New Horizons para mantener nuestro mismo personaje o incluso nuestros vecinos que se paseasen por el lobby, por el tablero o por los minijuegos. Sin embargo, un gran error que tuvo el Amiibo Festival es que había que usar muchos Amiibo y muchas tarjetas Amiibo. Creo que lo más normal sería que los Amiibo fuesen opcionales en este supuesto futuro juego, ya que complicaba bastante el juego más de lo que debía ser, y hacía que, al no tener todas las tarjetas o figuras, el juego fuese un poquito repetitivo. Era una buena idea de sacar el videojuego a la realidad, pero acabó siendo un poco paywall. En resumen, el próximo juego de Animal Crossing debería ser un juego party basado en la isla Tortimer, en el que tuviésemos tours como minijuegos entre las rondas y pudiésemos jugar online con amigos. Ah, y con la función Amiibo como algo opcional. Pero que este juego no retrasase el próximo de la saga principal. Parecería una locura que Nintendo volviese a apostar por un Animal Crossing Party después de Amiibo Festival, pero con ciertos cambios creo que el juego podría tener un gran potencial. Además, Animal Crossing es cada vez una de las franquicias más importantes de Nintendo, sobre todo siendo New Horizons el segundo juego más vendido de Switch a más de 10 millones de copias de distancia del tercer juego, Smash Ultimate. Por lo que no sería de extrañar que siguiesen sacando contenido de la franquicia antes de sacar el próximo juego de la saga principal, que probablemente llegue para la próxima consola de Nintendo. Del 1 al 10, ¿cómo de loca crees que es mi teoría sobre el próximo juego de Animal Crossing? Podéis dejarme vuestras teorías en los comentarios, que los estaré leyendo todos. Y si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons y Amiibo Festival 2 en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!